¡Buenas colegas! Hoy les traigo un nuevo vídeo, en el cual recibiré la ayuda de mi asistenta, Lil Boyd. ¡Buenas a todos! Luego de acosar compulsivamente al señor MG por la plataforma de Steam, finalmente me permitió ayudarlo con este vídeo. ¡Buenas a todos! En el tercer juego los sprites femeninos dejaron de existir, inician con 10.5 segundos de vida, 1.5 de velocidad, 110 de resistencia, 38.5 de ataque y un 14% de infección. ¡Buenas a todos! ¡Buenas a todos! De gordos para infectar puedes encontrarlos en los Estados Unidos, y a la hora de morir exparsen el virus por cuatro direcciones como el virus inicial que te da el juego. Aún así, el boomer no es un infectado seleccionable, a menos de que ataques la zona de No Knock, en Greenland, desde la página de Googlebox, matando al Santa Claus del área. En el segundo juego, su nombre se cambia a bomber, inicia con 50 de vida, 30 de ataque, 8 de rango, 0 de resistencia y 38 de velocidad. Solo puedes obtenerlo comprando la versión premium del juego, o la versión móvil, donde estará disponible para la compra con monedas luego de completar el juego por primera vez. Y en el tercer juego, el bomber es un soldado infectado el cual inicia con 17 segundos de vida, 1.8 de velocidad, 260 de resistencia, 65 de ataque y 32% de infección, porque al explotar propaga el virus a los humanos más cercanos. Tank. Claramente fue sacado de Left 4 Dead, en el primer juego no lleva estadísticas específicas, solo un texto el cual lo presenta como el infectado más fuerte, y solo se logra desbloquear a la hora de que el jugador deje a destruir la ciudad de Kandahar. Es muy útil a la hora de combatir humanos, sabiendo que varios están armados, las rubias y los afro, llevan pistolas, los chinos atacan con espadas, los surgistas, golpean con salvavidas, los agentes secretos se vuelven más presenciales junto con los militares, sin mencionar que algunos mapas llevan jefes como Rambo. En el segundo juego, es reemplazado por el Brut, el cual puede ser desbloqueado por 3000 monedas, inicia con 118 de vida, 30 de ataque, 8 de rango, 4 de resistencia y 58 de velocidad, y en el tercer juego le han dado un aspecto más fiel al del tank del primer juego, y inicia con 15.5 segundos de vida, 1.25 de velocidad, 250 de resistencia, 60 de ataque, y 0 probabilidades de infección. También le han dado más variantes, el Jock, el cual es más fiel al diseño del Brut, es capaz de saltar y inicia con 15 segundos de vida, 1.15 de velocidad, 250 de resistencia, 80 de ataque, y 0 probabilidades de infección, solo se puede desbloquear a la hora de conseguir susto repentino en la mejora de ADN, el motociclista, el cual se desbloquea a la hora de atacar América del Sur al inicio del juego o a la hora de comprar mentalidad de horda en la tienda de ADN, inicia con 15 segundos de vida, 1.15 de velocidad, 250 de resistencia, 80 de ataque, y 0 de infección, siempre está acompañado de un pequeño grupo de los suyos, el Berserker, el cual se desbloquea iniciando el juego en Rusia, o comprando agresión crítica en la tienda de ADN, tiene 15 segundos de vida, 1.3 de velocidad, 300 de resistencia, 80 de ataque y 0 probabilidades de infección, sin mencionar que mientras más lo lastimen, más fuerte se vuelve. El Military, el cual inicia con 17 segundos de vida, 1.65 de velocidad, 455 de resistencia, 104 de ataque, y 0 de infección, al morir explota, y solo puedes conseguirlo a la hora de comprar vientre inestable en la tienda de ADN. Curiosamente, en el segundo juego, el Yeti puede contar como una variante del Brut, el cual se desbloquea por 5000 monedas, en el tercer juego vuelve a aparecer, inicia con 32 segundos de vida, 1.75 de velocidad, 1050 de resistencia, 140 de ataque, y 0 en infección, y para desbloquearlo se debe matar a 100 humanos en la nieve. MJ, son las iniciales del Rey del Pop, se desbloquea luego de matar a más de 30 personas en Jamaica, a la hora de activarla aparecerá acompañado de 4 zombies extra, al mismo tiempo que se escucha una versión pixelada de Thriller. En el segundo juego se le ha cambiado el nombre a J-Con, la cantidad de zombies que lo acompañan ha disminuido, puede ser comprado por 5500 monedas luego de destruir la ciudad de Las Vegas, inicia con 85 de vida, 24 de ataque, 8 de rango, 1 de defensa, y 44 de velocidad. En el tercer juego fue reemplazado por el disco zombie, el cual inicia con 27 segundos de vida, 2.55 de velocidad, 925 de resistencia, 189 de ataque, y 85% de infección, sin mencionar que para desbloquearlo hay que matar a Justin Bieber de XD. Ronald Matty. Puede ser utilizado luego de matar a su versión sin infectar en la zona de Londres, a diferencia de su versión sin infectar, este no lanza hamburguesas, las planta en el suelo, más el hecho de que puede infectar a las personas a través de ellas. En el segundo juego, puede ser desbloqueado por 12.000 monedas luego de destruir la ciudad de Nueva York, iniciando con 90 de vida, 12 de ataque, 128 de rango, 2 de resistencia, y 63 de velocidad. En cuanto en el tercer juego, se le ha cambiado el nombre a Klaw, su aspecto ha cambiado a uno similar al Pennywise de los 90, su ataque no ha cambiado mucho, inicia con 10 segundos de vida, 1.15 de velocidad, 100 de resistencia, 50 de ataque, y un 40% de infección. Unel, Sanders. Solo apareció en el primer juego, para obtenerlo debes matar a su versión humana en Jakarta, y al igual que su versión humana, se dedica a lanzar piernas de pollo frito, pero con la capacidad de infectar a las personas. Venom. El antieroe favorito de muchos solo aparece en el primer juego, y para obtenerlo se debe matar a Spider-Man en la ciudad de Nueva York, lo cual es un poco difícil, ya que Spider-Man es capaz de paralizar a los infectados usando su telaraña. Las habilidades de Venom no son diferentes a las de Spider-Man, y es muy útil para enfrentar a los humanos que se encuentran armados. Y Kim Jong. Es una clara parodia al dictador Kim Jong Il, puede ser desbloqueado por 4.000 monedas luego de destruir la ciudad de Seúl, está acompañado de soldados infectados, se inicia con 90 de vida, 34 de ataque, 8 de rango, 0 de resistencia, y 36 de velocidad. En Infecto Nator 3, posiblemente Kim Jong Un, sea su sucesor sabiendo que este último es una parodia del dictador Kim Jong Un, aunque su habilidad sea diferente y se compare más a la de un bomber. Para desbloquearlo se requiere matar a 100 personas provenientes del continente asiático. Puker. La Puker es una Spider-Delect for Dead 2, pero para el Infecto Nator 2, tiene 55 de vida, 30 de ataque, 8 de rango, 1 de resistencia, y 50 de velocidad. Lo que hace es infectar a los humanos con su escupitajo, para tenerla disponible debes comprarte la versión premium, pero en caso de que hablemos de la versión móvil de Infecto Nator 2, debes pasarte el juego por tercera vez. En cuanto en Infecto Nator 3, inicia con 13 segundos de vida, 1.9 de velocidad, 340 de resistencia, 80 de ataque, con un 49% de probabilidad de infección, para obtenerla debes comprar vómito proyectil y mordida venenosa en la sección de ADN. También lleva dos variantes, la primera es la masculina, la cual si lleva el nombre de Spider, pero resulta ser una parodia del lanzaguisantes del Plantas vs Zombies. Inicia con 10.5 segundos de vida, 1.4 de velocidad, 150 de resistencia, 50 de ataque, y un 20% de probabilidad para infectar, y a diferencia de la Puker, lo que hace es escupir guisantes, puede ser desbloqueado comprando vómito proyectil en la sección de ADN, o iniciando el juego en Indo Oceanía, y la segunda es el Firespeater, el cual inicia con 19 segundos de vida, 1.95 de velocidad, 400 de resistencia, 120 de ataque y 0% de infección, por alguna razón escupe fuego. Jason. Y 32% de infección, los infectados que se mantengan a su alrededor serán más fuertes pero para desbloquearlo debes matar a 250 humanos. Cruy. 32% de probabilidad de infección, y comparándolo con la versión del juego anterior, este solo mantiene la habilidad de hacer rápido a los infectados que lo rodean, y para desbloquearlo se deben generar 250 zombies a lo largo del juego. Coinlector. Este es el infectado más inofensivo, viene en un grupo de 3, tiene 300 de vida, 0 de ataque, 8 de rango, 0 de resistencia y 73 de velocidad, lo único que hace es recoger monedas y cuesta 6.000 monedas, en Infectonator 3, se le cambió el nombre a Coin Collector, y puede ser desbloqueado iniciando el juego en Canadá, o consiguiendo atrapamonedas en la sección de ADN, inicia con 16.5 segundos de vida, 3.3 de velocidad, 220 de resistencia, 65 de ataque, y 0 de infección. También tienen una variante llamada Zomblins, no son muy diferentes, ya que su función sigue siendo la recolección de monedas, inician con 18 segundos de vida, 3.6 de velocidad, 340 de resistencia, 80 de ataque, y 0 de infección, para desbloquearlos debe conseguir atrapamonedas, y mentalidad de horda, en la sección de ADN, y su última variante es el Gubben, el cual es la versión zombie de Jaime Noel, y puede ser desbloqueado al gastar 100.000 monedas, inicia con 24 segundos de vida, 1.95 de velocidad, 1425 de resistencia, 144 de ataque y 0% de infección, siendo capaz de sacarle una gran cantidad de monedas a sus víctimas. Grimuch. Solo es el Grinch con una escopeta, aparece en el segundo juego, y al igual que Jetty, este personaje solo fue exclusivo para el evento del Polo Norte, lleva 96 de vida, 34 de ataque, 128 de rango, 2 de resistencia y 91 de velocidad. Dixou. Solo aparece en el segundo juego, se trata de una parrilla de Billy, el titere del juego del miedo, lleva 106 de vida, 47 de ataque, 8 de rango, 2 de resistencia, 101 de velocidad, y es capaz de plantar bombas, se vuelve disponible luego de atacar Pisa, y puede ser desbloqueado por 9.700 monedas. Daddymon. Este demonio sacado del Doom, solo se puede desbloquear comprando la versión premium del juego, tiene 280 de vida, 190 de ataque, 32 de rango, 4 de resistencia, y 80 de velocidad, a la hora de liberarlo desata 3 pequeños demonios similares al Kakodimon para ayudar, sin mencionar que puede lanzar esferas de fuego, en Infectonator 3 se le ha cambiado el nombre a Dumon, y solo puede ser desbloqueado al destruir todo un continente, inicia con 28.5 segundos de vida, 2.8 de velocidad, 1250 de resistencia, 208 de ataque, y 0% de infección. Chubi. Este infectado proviene del tercer juego, inicia con 21.25 segundos de vida, 1.65 de velocidad, 260 de resistencia, 65 de ataque, y un 32% de infección, es el segundo infectado que se desbloquea automáticamente por el juego, ya que, el primero es el infectado común. Traigered. Inicia con 17 segundos de vida, 1.8 de velocidad, 390 de resistencia, 104 de ataque, y 0 de infección, se vuelve más poderoso cuando está herido, por lo menos hasta que se calma nuevamente, puede ser desbloqueado luego de comprar beso vampírico y agresión crítica en la sección de ADN. Su segunda variante es el Glover, el cual inicia con 23.5 de vida, 2.8 de velocidad, 625 de resistencia, 130 de ataque, y un 113% de infección, puede ser desbloqueado consiguiendo mordida venerosa en la sección de ADN. Toxic. Este infectado se puede desbloquear cuando se inicia el juego en África, aunque también puede ser desbloqueado comprando mordida venenos en la mejora de ADN, inicia con 10 segundos de vida, 1.3 de velocidad, 50 de ataque y un 40% de infección, sin mencionar que es capaz de envenenar a las personas. Leaper. El Leaper es el Hunter de Infectonator 3, puede ser desbloqueado obteniendo susto repentino en la mejora de ADN, inicia con 10 segundos de vida, 1.5 de velocidad, 150 de resistencia, 50 de ataque y un 20% de infección. Este infectado lleva tres variantes, la primera se llama Graver, el cual puede ser desbloqueado al inicio si decides empezar desde Europa, solo persigue y retiene a sus víctimas, inicia con 12.5 de vida, 2 de velocidad, 195 de resistencia, 65 de ataque, y un 32% de probabilidad de infección, la segunda variante lleva el nombre de Stalker, puede ser desbloqueado obteniendo susto repentino y atadura mortal en la sección de ADN, y la última es el Swarmer, el cual actúa en grupo, inicia con 13 segundos de vida, 2.1 de velocidad, 255 de resistencia, 80 de ataque y un 49% de infección. Mummy. Esta mummy hace sumerger varias manos del suelo, sujetando a los humanos cercanos volviendo a los vulnerables, inicia con 32 segundos de vida, 2.83 de velocidad, 1650 de resistencia, 236 de ataque y 85% de probabilidad de infección, siempre estará acompañado de dos infectados comunes, y para desbloquearlo se deben matar a 100 personas en el Medio Oriente. Vampire. Puede ser desbloqueado cuando se inicia el juego en el continente asiático, a la hora de matar se regenera, inicia con 15 segundos de vida, 1.3 de velocidad, 150 de resistencia, 50 de ataque, y un 20% de infección, lleva dos variantes, la primera es Jianshi, el cual lleva la capacidad de saltar y recupera su salud matando humanos, inicia con 15 segundos de vida, 1.3 de velocidad, 200 de resistencia, 50 de ataque, y un 20% de infección, solo puede ser desbloqueado si se obtiene beso vampírico y susto repentino en la mejora de ADN, en cuanto con la segunda variante, si se llega a matar a 20 humanos con el Vampire, automáticamente Dráculo es desbloqueado, y inicia con 20 segundos de vida, 1.5 de velocidad, 500 de resistencia, 80 de ataque, y un 40% de infección, lo más destacable que se puede mencionar de este personaje es que puede teletransportarse a una gran velocidad convirtiéndose en varios murciélagos, como si saliera del Castlevania. Tyrone y Tamon, estos dos le hacen referencia al Cetomorfo y a la parodia de este en el juego de los Animaniacs de la Super NES, se desbloquean luego de conseguir vómito proyectil, atadura mortal y susto repentino en la mejora de ADN, inician con 22 segundos de vida, 2.25 de velocidad, 420 de resistencia, 112 de ataque, y una probabilidad de 69% de infección, lo que hacen es saltar, atrapar, vomitar y derramar sangre infectada para atacar a los humanos. Trump, es una versión verde de Donald Trump, inicia con 26 de vida, 2.45 de velocidad, 720 de resistencia, con 0 de ataque pero con un 81% de infección, para desbloquearlo, su versión humana debe ser asesinada. Demogronco, es el demogordón de la serie Stranger Things, y la única forma de desbloquearlos asesinando a los niños protagonistas de la serie y destruyendo la zona en la que están. Inicia con 24.5 segundos de vida, 1.95 de velocidad, 1000 de resistencia, 152 de ataque, y un 44% de infección. Continua con 24.5 segundos? No, suite. No, suite. Y, bueno, listo.